¿Lo de siempre? ¡Ey! ¿Qué más, pues? Sí, su merced, soy yo. Oda, ¿quién va a ser? Soy yo, el café. Ustedes me consumen en todos lados, sin importar de dónde vengan. ¿Pero alguna vez se han preguntado, ¿cuál es mi historia? Lo bacano es que yo tengo diversos orígenes y puedo hacerlo todo para ciertas personas. ¿O no, Ismaelina? El delirio ha sido un delirio. Todo este proceso lo realizamos, de verdad, con mucho cariño, para que estas maticas nos den un buen café. Y es que escogerme no es tan fácil. Es una labor a la que pocos le miden. En el momento en que lo tengamos que coger, cojamos solamente la pepita roja. Si ya cogemos otra clase de café, pues el café va a salir de mala calidad. Pero no solo se trata de la selección, sino también de que me consientan. Y en Armenia sí que me consienten sabroso en ese secado. Para mí lo importante es que la persona tenga un trabajo. Que diga, mira, en aquella finca puedo ir y me dan un trabajo. Y no solo doy trabajo, también uno a quienes me trabaja. Si yo me siento un día completo, como lo hemos hecho, con tres, cuatro señoras del administrador de mi esposo. O sea, reímos todo el día, nos divertimos, nos hablamos de muchas cosas y escogemos un buen café. Ya conocen más de mi nacimiento. Pero para que yo le sepa bien bueno, también hay que saber tratarme. Échele un ojo. Y es que detrás de una buena taza de café hay todo un laboratorio. Antes de prepararme hay que saber extraerme. Y hay varias formas de hacerlo. La extracción es simplemente un método en el que disolvemos los sabores y los componentes del café a través del agua. Y eso nos da nuestra rica taza de café. Eso es una extracción. Nos da un contexto como de unión, de diálogo, de estar con la otra persona en sitios ricos, tomando café. ¿Sí pillaron? Antes de poder disfrutarme hay toda una ciencia detrás. Verraco, ¿no? Y es que una vez ya extraído mediante el método de su preferencia, me pueden saborear en la presentación que ustedes elijan. Pero sin duda alguna, lo mejor de esta travesía es lo que causen ustedes. Si no, vean lo que pasa cuando me están buscando y yo no estoy. ¿Quién quiere un tinto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me traes dos tinticos? Por el momento no tenemos tinto. ¿Por qué? Ah, no, pero esperen. Me quedan dos tazas. Ah, perfecto. Qué susto, ¿no? Pienso que cuando nos sentamos en familia, en un café, eso hace que podamos dialogar, que podamos sentirnos más unidos, que demostremos nuestro cariño, que alrededor de esa taza de café podamos compartir en familia. Entonces, ¿un tintico? En Asia y en África le dan a los animales el grano de café para consumirlo. Y este grano de café, cuando pasa por el aparato digestivo y los ácidos, hacen que el café se fermente. Y a través de las heces, sobre todo de los animales, a través de las heces, ya recogen las heces y les hacen su proceso. Por supuesto, queda el grano y ese grano le vuelven a ser un proceso. Y me parece muy interesante que de ahí sacan un café exótico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!